Tegro Sabios. Y por derecha pide el Andro Forrandes. Domino Ocampo. Viene Ocampo. Pide Forrandes. Domino Ocampo. Pide Forrandes. Ocampo con la pelota. Tiró. Golazo. Gol. Nacional. 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 Brian Ocampo. Gol. De Nacional, señores. Brian Ocampo cuando por derecha se abría. Y la pedía Leandro Forrandes. Ocampo vio que lo dejaban venir. Y avanzaba. Y se metía por el embudo. Por el callejón central. Lo vio adelantado el arquero. Y se la mete junto al poste zurdo. Veintiocho y medio. Gol de Nacional. Brian Ocampo. Nacional. Uno. Universidad Católica. Cero. Campo. Lo autor de Gómez. Golazo. De Cololó. Una muy buena contra de Nacional. Encabezada y definida por Brian Ocampo. Le pasó por la izquierda. Neves. Pero se tenía mucha fe para buscar la definición. Aprontó el remate. La puso contra el palo. El arquero no alcanzó. Nacional se pone a ganar en un partido en el que no había tenido casi que chances de arrimarse. Sobre el arco de Católica. Empieza a ganar un partido vital. Fútbol por Carver.